¡Furor Latino! Ese es el nombre de la nueva colección de la marca de ropa interior Leonisa. Y todo ese furor se sintió en las pasarelas de Colombia Moda 2008. Modelos colombianas y brasileras de cuerpos exuberantes desfilaron ropas íntimas y sensuales. Nada de colores básicos, las tonalidades intensas expresaron la personalidad de la mujer latina. Los cortés, muy atrevidos. Los estampados, florales y abstractos con inspiración tropical. La riqueza de los detalles va desde las aplicaciones de lentejuelas hasta las piedras de cristal Yarovsky. Sensualidad y furor latino en Colombia Moda 2008 y en People Awards.